Biflojuegos.com presenta Biflojuegos.com presenta Biflojuegos.com presenta Biflojuegos.com presenta Oye perro, con la contraseña era perro guap o guap perro No puede faltar No, perro ¿Qué? ¿Y por qué tan relajados compañeros? ¿Qué es? ¿Quién se unió? ¿Qué rolón compañero? Ah, ahí entró ¿Qué rolón? ¿Quién es? Me presento compañero Me llamo Sergio Covarrubias ¡Chan! ¡Chan! ¿Y por qué náhuatl Mollowitz? Eso de Mollowitz parece náhuatl ¿Qué onda con eso? Es que estaba Estaba trolleando Trolleando con unos bueyes allá en el ruso ¿Cuál es? Javar Wollowitz Javar Wollowitz Javar Wollowitz Nooo ¿Cómo es que ya no andas con tu sistema ultra potente de sonido? ¿Mi sistema ultra potente de sonido? Sí, ahora estás siseando ¿Qué? ¿Qué mamá? Ya no soy yo el siseo Ahí lo pongo, ahí voy Ahora sí, mira Sí, así está Oh, ya Ahí está, ya Es cierto, es que se me olvidó Igual puedes activar la reducción de ruido en Tim Talk y ya no siseo No, eso... Si Sergio tiene un buen sistema de sonido Mira, cambia de voz Puedo cambiar de voz Voy a irme al baño, mira Cambia de voz o canta algo Mira, 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 mira ¿Es estéreo esta madre verdad? Mira Sí, sí Mira compa, yo soy narco así es que vaya la calmando si no lo veo así Yo quiero uno ¿Puedes hacer eso, Allison? No, ¿verdad? Mírate Antes lo podía, pero yo no tengo eso Quiero uno ¿Eres Allison el de... el de Brasil, güey? Sí Sí, es el brasilero que habla muy tupom en español ¿Cómo te cambió la voz, cabrón? ¿Cómo te cambió la voz, cabrón? ¿Cómo te cambió la voz, cabrón? De hecho Ah, ya estoy en ese De hecho Y qué perro Díganse nada más Ahí está mi otra voz ¿Puedo cambiar esta voz? Parece May Quédate ¿Parece May? Estos güeyes Estos güeyes Ahí vengo A ver un segundo May Ya, 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 no Tengo message Tengo message Hostia, hostia, tía Eso del narco quedó chido ¿Qué? ¿Cómo he hecho eso? Yo quiero, yo quiero, yo quiero Él usa una... Una consola De sonido Ah, entonces no, paso Ah, pero para ti es súper barato, May A ver Si tú te ibas a comprar un... Un disco de... De quinientas terabytes Eh... Cinco Cinco, guatala Y a ver cuánto eres Voy a comprar una voz más... Más seria Más seria Esta, esta es la voz más seria que tengo A ver Solo te falta cantar así con el sabor Mi padre No Con esta sí canto, mira Mira, mira A ver A ver Música, maestro Dale Un re, pa' Un re Un re Me canta Aquí Aquí estamos Todos Aquí Oye Dios Oye Aquí estamos Sin nada Ya sé Aquí Oye Aquí Do Bueno, sin eso, a la selهucion hablamos No hay sucien, Matos, de droga, no, yo soy narcos y jaja Yo también canto, mira Música maestro Vamos a ver, voy a cantar No, pero esto no puede armonizar como las otras Pero Tal vez vamos a reparar esto un poco, si se puede A ver Hola loco, que es eso Ahí está Ahí está, mira Esta, esta mira Esta, mira Música padre Pa A ver, a ver, a ver Yo aquí, no te estamos aquí Tú, oye, 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 aaaah, oye Oye, oye, es el maestro ¡Órale! ¡Vamos a encontrar un trinco! ¡Eso fue! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Una etapa! Por eso es que ahora todo ¿Qué persona puede ser cantante? Es cierto ¿Tienen alguna muestra del Fede? A ver si le damos el asiento Pónganla Ya me llovió ¡Ah, Riu! Luego lo pasas así Para que se saque coger de la licuadora ¡Déjame! Voy a brindar ¿Para que se saque coger de qué? De la licuadora ¡Ah, sí! Voy a brindar tantito ¡Viva! ¡Guau! Salía mucho Espérame ¡Todos me salen! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Otra vez! Bueno ¡Ahora me sale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Se nos muere, cancha, Sergio. Es la única religión que tenemos en el grupo. Ya se murió. Ya se murió. Es la única especie viviente. Se murió. Se va a morir. Ya se murió. Se va a morir. Se va a morir. No, no. No, no. Déjame. Lo arriesgo o te caras. Lo arriesgo o te caras. Ahora voy a ir. ¡Oh, Dios! Rayos, no sé qué conseguir consola El dinero del partner, Javi debería darnos a todos consolas Un clásico De 10 roles Vamos a cambiarle el ritmo Vamos a cambiar el ritmo Pasa que... ¡No! ¡No! Está muy bueno Dos Otro, otro Otro, otro Otro, otro, otro Mira, mira, mira ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Es muy bueno! ¡No! 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 ¡No te digas dos veces! ¡No te digas dos veces! ¡Ah! ¿Para qué hablé? ¡Ja ja 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 ja! Aunque eso es... Aunque eso es más... Eh... ¿Cómo es esto? Más banda Este era más Duranguense Nada más que el problema es que no nada más es la consola Es el teclado que tengo aquí conectado Ah, claro No, pero a mí me interesa la consola por la calidad de los sonidos Y las voces No, es que, de hecho La consola está siendo controlada por el teclado Haz de cuenta que la consola tiene A ver Esto, esto De esto Tiene como 15 la consola nada más S S Me ha visto aparecer así como de S parece el de SK727A37 Me equivoco Usted no es entonces Más radio F S Ah no, y S Ya los demás son configurados por el teclado Mira Este 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 parece Con que tal era Así Este ¿Qué es lo que? Es tío ¿Qué es lo que? Es verdad ¿Qué es lo que? Jajajajaja Dice Así de la müda El servidor Percía hermanos hermanos estamos aquí reunidos para unir orale en las bodas de obra hay que hacer todo para ahorrar que ustedes saben que ustedes no saben que que la luz la luz tiene que ahorrarse el agua también así es que se debe hacer todo por ahorrar agua permítanme ahí está pero es que los míos no son suficientes negro negro qué pasó güey qué quieres llena llena esa banda güey paro no me alcanzan o no pues se va ahí está padre ahí está pariente Bueno pues vamos a bendecirlos ¿Quién quiere pasar primero? No, no, gracias ¿Quién les da? El perro es el que está endemoniado No, 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 va a cache, va a cache ¿Quién quiere pasar primero? A ver pues venga pa' acá, vengan los casados Déjenles embarrono la cabeza Mira, hasta está espesa esta madre Ahí está, la cruz en la frente La cruz en la frente Pero sí, que sean felices Déjate taladro hermano El torno Te voy a encadenar, vamos a jugar sombras de Grey contigo, pariente Ahora déjate hecho cremita pa' que no te duela Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya, matalo Negro Negro Negro, ven pa' acá güey Negro ¿Qué quieres padre? Ya sabes qué hacer güey Ya sabes qué hacer Órale padre Ahí va Órale padre ¡La la 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 la! ¡Tu te pedes de tu alma, amigo! ¿Por qué eso suena como las campanas de la canción de Celos, no? ¿Ves? Nadie puede contra el negro ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Sigue revio, sigue revio Rivo, llégale hermano Ven para acá No tiembles, güey, no te preocupes ¡Negro! ¡Negro! ¡Qué padre! ¡Cállale, güey! No, no, pero ese güey no creo, güey Vamos a entrar Oye, güey, ven, güey, ven, güey ¡Qué padre! ¿Qué pasa? Ya te lo sabes, pariente Órale, pues Échale cremita Ahí va ah 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 quien falta quien falta ah 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 frijolito frijolito ya sabes güey quien va quien falta somos nueve nadie le entra vas Cache no sabes orale Cache entrale que érale sigue no uuuh si es cierto se van a violar a Cache si para tener el tambor frijolito 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 qué ha pasado padre cállale para acá cállale para acá Venga hermano Venga hermano Brijolito, lubrícalo güey Lubrícalo Ahí está Frijolito Nomás para aclarar wey ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¡No! 34 padre ¡No! Vais a morir Frijolito 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 Sácalo wey Que sienten el poder Mira, que escuchen como se arrastra Frijolito A ver Frijolito Contra la pared Frijolito Contra la pared Frijolito Ay dale Ay no mames Mira 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 Frijolito Quebra algo Frijolito Dale Frijolito Ajusta la Frijolito Que separe el animal Que se echa una mierda Dice Cota A ver Frijolito Es cierto Ya se paró Frijolito A ver Prepáralo Para una mierda Si Así grande Frijolito Frijolito Míralo Míralo Como lo tienes Frijolito Mira A ver A ver Échale De la buena Frijolito Porque va a ocupar Vale Frijolito Frijolito Eso Que ya Frijolito Ahí va padre Oh 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 Si Padre No hay nada más Lo vas a matar Frijolito Espérate güey Espérate güey Lo vas a matar güey Aguanta güey Aguanta güey norte Tu cuidado Ay cabrón Aguas 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 güey Aguas No temes ahí Cricolito Tan asta ы club Ay no Lle va a hacer daño Cricolito Lo vas a infectar güey Tu güey égate güey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dijo nada. No se quejó. No ha hecho grito. Se aguantó como todo macho. Y debemos honrarle por eso. ¡Cance! Descansa, compañero.